Hola, ¿cómo estás? Espero estés bien, bastante bien. En esta ocasión, Chui decidió realizar una dinámica muy divertida, muy parecida a la que les había publicado de Danny Caillou. Esta dinámica la hizo con sus seguidores, la cual consistía en que los seguidores le hicieran unas preguntas y él las estaría contestando. Entre las preguntas podemos ver las siguientes. Le preguntan, ¿cómo fue que saltaste a ser figura pública? ¿Cómo empezó todo? ¿Qué te ha gustado? Y él respondió, Hace 3 años yo tenía 29 años. Empecé a compartir mi vida por redes sociales. Al mismo tiempo abría mi nuevo proyecto, que era mi gimnasio. Todo era un reto, una apuesta, una moneda al aire. Yo trabajaba en la agricultura y decidí dejar todo por este sueño. Es una historia muy larga, pero hace 3 años mi vida cambió y soy la persona más feliz del mundo, trabajando y haciendo lo que más amo. Todo esto me ha abierto las puertas a grandes retos. La segunda pregunta menciona, ¿tomas algún tipo de suplementos, proteína, aminoácidos, pre-entreno? Y él simplemente etiquetó, sin suplementos no hay para eso. Y etiqueta a GNC México, o sea, el proveedor de Chui, de sus vitaminas, etc. Es GNC por si querían saberlo. ¿Cómo te mantienes motivado y enfocado? Y él responde, La vida la disfruto más desde que me pongo fechas para cumplir cosas. Así siempre me mantengo emocionado, motivado y enfocado en lo que hago. ¿Cuándo abrirás otro gimnasio en otra ciudad? Con esta pandemia ni ganas me quedan de abrir otro. Muchos gastos, poca gente. Muero porque todo regresa a la normalidad. Ahí entendemos que Chui está teniendo un poquito de problemas por la pandemia con el gimnasio. ¿Por qué no comes frutas? ¿Por dieta o azúcar? Y él responde, Mira cuando ya estaba chiquito, mi mamá nunca nunca me dio frutas, porque ella no las comía. Entonces crecí sin comer ninguna. Así ni los plátanos, ni el mango, ni peras, ni uvas, ni fresas, ni nada de lo que se oiga básico, ni naranjas. Y las trato de comer. Y no me gustan, pero eso sí, como todas las verduras. En la siguiente pregunta le mencionan, ¿Qué pasó en tu vida que te cambió? ¿Por qué eres tan determinado? Y él responde extensamente lo siguiente, Me di cuenta que la vida estaba pasando. Los años estaban pasando y mis días eran exactamente los mismos. Y estaba parado en un lugar donde no quería terminar. Me dije a mí mismo, Chui, si no te gusta donde estás parado, muévete o haz algo. Y fue cuando empezamos a vivir la vida al tope. A trabajar con todas las ganas. A entrenar con toda el alma. Y después de muchos años de la vida, me estás sonriendo. Y estoy gustando sus frutos. Y como última pregunta, te estuvieron mencionando, ¿Por qué eres fit? Luego estás de fiesta, comes de todo, te la pasas viajando. Y él responde, Cuando estaba aprendiendo a andar en bicicleta, debía conservar el equilibrio, si quería seguir adelante. Y la vida es así, como montar bicicleta. Si queremos disfrutarla, si queremos explorar, si queremos ir rápido o despacio. Todo es cuestión de equilibrio. Equilibrio para ser feliz y agradecido, pero nunca, nunca conformarse. Nunca dejar de mejorar, de progresar. El fitness es un hermoso estilo de vida, con infinidad de cosas buenas para nuestras vidas. A mí me ha traído prosperidad, vida, felicidad, disciplina y una lista larga de cosas positivas. Sin embargo, como todo en la vida, haciendo referencia a equilibrio. Yo siempre trato de promover fitness para vivir más, no para vivir para el fitness. Y yo quiero resaltar esa respuesta que dijo Chuy, donde menciona del equilibrio. Me parece que es de suma importancia y que la forma de pensar de Chuy simplemente es increíble. Pero la verdad fue una dinámica muy divertida con sus seguidores. Díganme en los comentarios cuál fue tu pregunta favorita y qué le hubieras preguntado a Chuy. Asimismo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones, así como regalarnos un like a este videito solo si te gustó. Pero bueno, ahora sí, me despido. Cuídate mucho, te mando un abrazo y muchas gracias por ver nuestros videos. De corazón te mando un abrazo y de verdad muchas gracias por tu apoyo. Cuídate mucho, yo soy Roger, bye bye.